Después de la sesión de preguntas y de preguntas. Como herramienta tecnológica va a ser muy útil para todos los países del área que están muy necesitados. De este teléfono, de este proyecto, es traer la conectividad y obedece a su visión de traer comunicaciones a los sitios más remotos. Como dijo Ronald, agradecemos a todos los que estaban involucrados en este proyecto. I'm with a company, a 37-year-old Florida company, been in Florida for 37 years. We are the global logistics partner for the user terminals. We hope to have it up and running and, you know, get internet to the other 3 billion people that don't have it. So, wow. Agradecemos mucho habernos permitido ponerlo en Costa Rica, ya que es un punto estratégico para nosotros. Es Canadá, frontera de Canadá, para arriba, Alaska. En los países nórdicos es Inglaterra. Para mediados del año que viene, esto está conectado con el call center, con el data center que está acá, detrás de mí, para poder tener la conectividad a internet, ¿no? Ella funciona como una red celular, en un sentido, ¿no? Subiendo, uno de sube y una bajada puede dar la cobertura necesaria para poder tener cobertura completa del país. ¿Y cuánto vale el servicio? Ese es el CAPEX. Entonces, pongamos un pueblito, un caserío de 500 casas, 300 casas. Hay un costo de infección de capital. Hay un costo de infección de capital.